Se cumplen 30 años de la publicación del álbum MTV Unplugged in New York de Nirvana. Un álbum póstumo publicado apenas unos meses después del trágico fallecimiento de Kurt Cobain, repleto de polémica y controversia que sin embargo resultó ser un tremendo éxito de ventas para el por entonces popular canal de televisión musical MTV. En este vídeo intentaremos adentrarnos dentro del contexto, dentro del ambiente en el que se grabó ese famosísimo concierto y lo haremos a través de sus canciones, a través de ese peculiar tracklist escogido por la banda de Seattle. ¿Quise Kurt Cobain dejarnos un mensaje en este concierto? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué te parece este álbum? ¿Qué opinas de Nirvana, de Kurt Cobain? Cualquier cosa que se te ocurra. Y por supuesto, te animo a que te suscribas y te unas hasta cada vez menos pequeña. Comunidad hispanohablante de amantes de la buena música. ¿Pero cuáles son las claves de este álbum Unplugging New York de Nirvana? ¿Cuál es su historia? Para responder a todas estas preguntas, debemos echar la vista atrás. MTV Unplugging New York cumple 30 años y su grabación sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la historia de Nirvana y de la música en vivo. En noviembre de 1993, la banda de Seattle se encontraba en una encrucijada. El éxito mundial de Nevermind. Y de Inyútero. Los había catapultado a la cima del rock alternativo, pero también los había desgastado. Nirvana se movía entre la intensidad de las giras y la presión de la fama. Una mezcla que se volvió asfixiante para Kurt Cobain, su líder y vocalista. Con el grunge en pleno apogeo y una creciente demanda por cada aparición de la banda, la idea de un Unplugged marcaba un descanso refrescante y a la vez un riesgo, pues una sesión acústica exigía dejar al descubierto la vulnerabilidad y la esencia cruda de sus canciones. A nivel personal, Cobain enfrentaba serios conflictos emocionales y físicos, la lucha con su salud, afectada por su adicción y el dolor crónico, lo llevaba al borde de la desesperación. Las exigencias del estrellato chocaban con su naturaleza sensible y rebelde, generando un malestar constante que se reflejaba en su música y en su estado de ánimo. Esta actuación para la MTV significó para Cobain una oportunidad de mostrar una versión más introspectiva de Nirvana, sin el ruido y la distorsión características de sus conciertos. Aún así, Cobain se sentía vulnerable entre la exposición que implicaba, y sus compañeros y los técnicos intentaban apoyar su visión, sabiendo que la sesión era un momento delicado tanto a nivel artístico como personal. La grabación tuvo lugar el 18 de noviembre de 1993 en los estudios Sony Music en Nueva York. En el aspecto técnico, la producción de MTV Unplugged fue peculiar. Cobain pidió un entorno sombrío, decorado con lirios blancos y velas negras, creando una atmósfera que evocaba una especie de ritual íntimo, un ambiente más acorde a un velatorio que a un concierto de rock convencional. Este contexto influyó también en la selección de canciones, ya que Nirvana decidió incluir varias versiones y temas menos conocidos, lo cual le daba al concierto un toque de autenticidad y riesgo. Canciones propias y ajenas se mezclaron, dejando de lado los grandes éxitos a favor de un repertorio que mostrara la faceta más emocional de Cobain. La primera canción del set, About a Girl, fue un guiño a los inicios de la banda, originalmente lanzada en el álbum Bleach de 1989. About a Girl era un tema que ya mostraba el lado más melódico y accesible de Cobain, diferente al sonido crudo y punk que caracterizaba la mayoría de las primeras canciones de Nirvana. En el formato acústico la canción sonó más nítida y dulce, pero no por ello menos cargada de sentimiento. Cobain la interpretó con una entrega que reflejaba la tensión que vivía y la sencillez de su estructura y su letra directa funcionaron como una invitación a la intimidad del momento, mostrando a un Kurt Cobain que al menos por unos minutos parecía reconciliarse con sus propias emociones. El segundo tema fue el más conocido Come As You Are, procedente del aclamado Nevermind. Se escuchó con una frescura especial en esta versión unplugged. En esta versión acústica, la canción ganaba en emotividad y resignación. El famoso riff, que en la versión de estudio es eléctrico y reverberante, se tornó más suave y melancólico. Una de las partes más emotivas, sin duda, fue una parte de la canción en la que Cobain cantaba Juro que no tengo un arma, con una fragilidad que resonó en los oyentes de una forma distinta a lo que la canción lograba en su versión de estudio. La frase adquiría una carga emocional, que en retrospectiva parecería un mensaje oculto sobre la lucha interna que Cobain enfrentaba. Esta interpretación fue una de las más memorables del set, capturando una honestidad dolorosa que se convirtió en el sello de esta histórica sesión de la MTV. Nada más empezar, quedaba claro que estábamos a punto de ver algo muy especial. El aspecto enfermizo de Kurt, el tono tétrico del escenario y el formato acústico harían que todo el mundo entendiera desde el principio que íbamos a ver una versión de Nirvana completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. Este MTV Unplugged in New York de Nirvana continúa con Jesus Doesn't Want Me for a Sandbin, la tercera canción del set, una versión de la banda escocesa The Baselings, que Nirvana decidió reinterpretar en un tono acústico y nostálgico. Este tema irónico y cargado de una sutil crítica social fue interpretado por Cobain con una intensidad que destacaba su talento para conectarse con el dolor y la frustración humana. La elección de incluir el acordeón de Chris Novoselic agregó una textura especial y algo sombría, muy acorde con el tono introspectivo de la presentación. Esta versión no solo honra el espíritu alternativo de The Baselings, sino que convierte el mensaje en algo aún más personal para Kurt, quien al pronunciar el título parecía desafiar las expectativas y limitaciones que la fama había puesto sobre él. Seguimos con el cuarto tema, The Men Who Sold The World, un clásico de David Bowie que Kurt Cobain interpretó de una forma cruda y melódica. En manos de Nirvana esta canción adquirió un aire más oscuro, reflejando una especie de traición o desencanto con el mundo. Cobain mantuvo el ritmo y la estructura original, pero su voz rasposa y emotiva dotó a la canción de una nueva dimensión de dolor y misterio, que muchos fans interpretaron como un reflejo de sus propios sentimientos de alienación y confusión. La elección de este tema mostraba la versatilidad de Kurt como intérprete y su habilidad para reimaginar temas ajenos con autenticidad profundamente personal, logrando que este momento se convirtiera en uno de los más icónicos del álbum. El quinto tema del álbum es Penny Royalty, una de las canciones más personales de Kurt, incluida originalmente en In Yútero de 1993. A diferencia de su versión de estudio aquí, Cobain optó por una interpretación en solitario con guitarra acústica, lo cual reforzaba el tono confesional y desesperado de la canción. Penny Royalty es un tema que habla del dolor, de una especie de vacío existencial, y la forma en que Cobain lo cantó en el MTV Unplugged parecía aludir a sus propias luchas personales. Esta versión íntima y desnuda convirtió la canción en un grito silencioso de ayuda y resignación, dando a los oyentes una visión más profunda de su compleja y atormentada sensibilidad. Seguimos con Dump, este otro corte de In Yútero que Cobain eligió incluir en el set. En esta versión acústica, la canción adquiría un aire más introspectivo y melódico, lejos del ruido y distorsión típica de los temas eléctricos de Nirvana. Dump es una canción de resignación donde Kurt, con un tono suave y casi despreocupado, canta sobre la búsqueda de la satisfacción a través de la evasión, la ironía y la autocrítica. La interpretación en vivo resaltó el lirismo de la canción, permitiendo que su mensaje resonara de una forma más directa y emocional. Aquí Cobain parecía desnudar sus propias inseguridades y dudas, mostrándose como un artista en conflicto con su entorno y consigo mismo. La séptima canción, Polly, uno de los temas más oscuros de Nevermind, adquiere una atmósfera especialmente inquietante en esta presentación acústica. Polly, basada en una historia real de secuestro, fue siempre una canción perturbadora en su contenido. Y en este formato crudo y sin adornos, la voz de Cobain y su interpretación sencilla y directa intensifican esa inquietud. La frialdad y el tono casi resignado de su voz le dan al tema una crudeza que no necesita de amplificación para impactar profundamente al oyente. Esta versión de Polly para el MTV Unplugged mostraba la habilidad de Kurt para usar la música como vehículo para abordar temas oscuros y su interpretación se sintió como un llamado de atención al lado más sombrío de la experiencia humana. A estas alturas del concierto ya era completamente imposible dejar de estar imbuido por la potencia emocional de la interpretación de Nirvana en este MTV Unplugged de 1994. Seguimos con el octavo tema incluido en el MTV Unplugged en New York de Nirvana, On a Plane, una canción de Nevermind, que en su versión acústica adquirió un tono más reflexivo. En esta interpretación, Kurt Cobain dejó ver su habilidad para comunicar sentimientos con traductorios, combinando letras introspectivas con una melodía que, a pesar de su sencillez, resulta contagiosa. La voz de Cobain en On a Plane transmitía una mezcla de resignación y desapego, haciendo que el tema sonara como una confesión honesta y sin filtro. La canción ofrece una especie de mirada introspectiva a las dudas y contradicciones que Cobain experimentaba en su vida y en este contexto íntimo y acústico, esa sinceridad parecía ampliarse. Seguimos con Something in the Way, también de Nevermind, uno de los temas más sombríos del catálogo de Nirvana. En esta versión, Cobain la interpretó con una sabiduridad que reflejaba la tristeza y el desamparo que sentía en su interior. La canción, con su letra que evoca la experiencia de la desolación y la vulnerabilidad, encajaba perfectamente en el tono introspectivo y melancólico del set. La interpretación se sintió como un susurro de desesperanza, y la atmósfera oscura del escenario hacía que cada línea sonara como una confesión dolorosa, permitiendo a los oyentes una visión de la sensibilidad y vulnerabilidad de Cobain en su máxima expresión. El décimo tema del álbum Plató es una versión de Meat Puppets y es el primero de tres temas que Nirvana interpretó con la participación de los miembros de esa banda. Plató marcó un cambio en el tono del concierto, aportando un ritmo hipnótico y una estructura minimalista que daba al conjunto una textura diferente. Cobain abordó la canción con respeto, pero también la hizo suya, imbuyéndola de su estilo único. La presencia de Kurt y Chris Kirkwood en esta canción añadió una nueva dimensión a la presentación, mostrando a Nirvana como una banda dispuesta a rendir tributo a sus influencias mientras exploraba nuevos territorios sonoros. El undécimo tema Oh Me también de Meat Puppets continuó el viaje a musicar por las influencias de Cobain y su admiración por el indie y el punk alternativo. La versión acústica de Oh Me dio una pausa refrescante al tono melancólico del set con un enfoque en la melodía y la simplicidad de la interpretación. La canción hablaba de la búsqueda de identidad y propósito, un tema que Cobain sentía cercano y que resonaba en su propia vida. En esta interpretación su voz sonaba serena y contenida y la colaboración con los miembros de Meat Puppets reflejaba la gratitud de Kurt hacia una banda que había influido en su estilo y visión artística. Seguimos con Lake of Fire otro cover de Meat Puppets que con su tono oscuro y letra sobre la vida y la muerte encajaba perfectamente con la atmósfera introspectiva del set. Cobain cantó Lake of Fire con una intensidad especial dándole un toque personal que convertía la canción en un himno sombrío sobre la mortalidad y el sufrimiento humano. El tema resonaba con el público de una manera única y la combinación de las guitarras acústicas y la voz desgarrada de Kurt la convertían en una de las interpretaciones más impactantes del álbum. La letra que habla de la incertidumbre sobre el destino después de la muerte se transformó en un eco de las propias preguntas y angustias que Cobain parecía estar enfrentando en ese momento. Quedaban apenas dos canciones para terminar y la intensidad emocional no paraba de subir pero aún quedaba a lo mejor uno de los finales más épicos de la historia del rock. La penúltima canción de este MTV and Plug de Nirvana fue All Apologies uno de los temas más icónicos del álbum In Yútero. En esta versión acústica All Apologies adquirí una resonancia particularmente íntima y conmovedora con Kurt Cobain cantando con una mezcla de tristeza y resignación. La interpretación reflejaba su complejo estado emocional y sus letras ambiguas sobre el arrepentimiento y la insatisfacción parecían tener un peso especial en ese momento de su vida. Los coros melódicos y los arpegios suaves acompañados por el violonchelo de Lori Goldstone reforzaban la atmósfera melancólica haciendo de esta versión una de las interpretaciones más populares del set. Y llegamos al cierre del álbum con Where Did You Sleep Last Night una reinterpretación de un clásico del folk y el blues de Led Belly que Cobain abordó con una crudeza emocional que dejó una profunda impresión en el público y la audiencia en general. Esta interpretación fue especialmente emotiva y desgarradora con Cobain alcanzando un nivel de intensidad que culminaba en el último grito en el que su voz quiebra en un clímax de vulnerabilidad y desesperación. En ese momento final Cobain parecía exponer toda su angustia y frustración capturando la esencia del grunge en una versión que muchos consideran una de las interpretaciones en vivo más intensas de su carrera. esta interpretación fue el cierre perfecto para un concierto que se sintió como una confesión abierta y sincera de Kurt Cobain. Y con ese grito desesperado de Kurt terminamos el vídeo. Dale un fuerte like si te ha gustado suscríbete al canal si no lo estás y échale un vistazo a mis clips en YouTube Shorts y nos vemos en el siguiente vídeo.